¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, es increíble que por una simple chorrada que no haya aire acondicionado y respeto que allí hace mucha humedad, mucha calor en Tailandia, pero oye, si en el día anterior, en el día de ayer se estuvo sin aire acondicionado y se estuvo declarando con las ventanas abiertas y demás para que corriera algo de aire, ¿por qué en el día de hoy no ha podido Daniel Sancho declarar? Esto hace que se retrasa aún más, que la familia Arrieta siga sufriendo porque este capítulo, triste capítulo de su vida, no va a cerrarse nunca y vamos a ver también un brutal pique entre Juan Gospina y Rodolfo Sancho, así que si os parece vamos un poco primero con la última hora que sería que Daniel Sancho no declarará en el día de hoy por falta de aire acondicionado cuando en el día de ayer, insisto, sí se estaba haciendo y luego vamos con la última hora sobre, bueno, Juan Gospina quejándose de que hay ciertas cosas raras como denunciando un poco de que empieza a haber cosas raras en los juicios y cosas que no le están gustando, que no le están dejando de mostrar la premeditación, no sé si este ruido mediático en contra de Tailandia le viene bien a la familia Arrieta, pero bueno, evidentemente deja ahí un poco su malestar, ¿no? 133 minutos de la mañana es noticia de última hora desde Tailandia, se aplaza para mañana la declaración de Daniel Sancho. Sí, era un día clave, era el primero en comparecer, pero su testimonio se retrasa por problemas allá en la sala. En Tailandia está nuestra compañera del programa, vamos a ver, María Vicente, veamos qué es lo que está ocurriendo. Pues en estos momentos Daniel Sancho tendría que estar declarando, de hecho estaba ya todo preparado y Rodolfo Sancho ha llegado esta mañana con muchísima documentación, pero finalmente esa declaración se ha tenido que suspender por problemas técnicos. En los juzgados hay un fallo eléctrico, no hay aire acondicionado en la sala y por eso su abogado ha pedido que se ponga esta declaración hasta que se solucionen estos problemas. Considera que es la declaración más importante, clave en el juicio y que tiene que realizarse en condiciones óptimas. Así que hoy, en el primer día de los testigos de la defensa, se está escuchando la declaración de cinco policías. Madre mía, o sea, sí pueden declarar cinco policías, pero Daniel Sancho no, pobrecito, ¿no? En fin, ahí estaba Juan Gospina, me imagino, evidentemente, que tiene que estar presente y él no había dicho, oye, vamos a cancelarlo, que es que tengo mucha calor y él va en trajes de chaqueta porque hay que ir así y tal y cual. En fin, me parece lamentable, ¿no? El alto poder adquisitivo y la buena situación financiera que tenía. Bueno, ahora vamos con la crítica que os había dicho antes a cómo están surgiendo las cosas. Está habiendo movimientos extraños, cosas raras. No sé si está dando a entender, Juan Gospina, que quizás manipulación o cosas raras, que él está viendo cosas raras y, evidentemente, públicamente quiere dejar constancia viendo que, bueno, se le está complicando la cosa y no porque lo está haciendo mal, sino porque quizás lo que debe de ser A, según la ley italiandesa, pues esté siendo B y eso pues no le gusta a él. ...con la que, entre otras cosas, pudo ayudar o podría haber ayudado a Daniel a financiar algunos de sus negocios. Los van a ver por primera vez, insisto, esos contratos del difunto Edwin Arrieta en este reportaje. Es la primera vez que vemos los cuantiosos contratos de trabajo de Edwin Arrieta que hoy se han mostrado en la Corte de Cosamuy. Honorarios médicos por consultas y procedimientos. Delante del juez, Juan Gospina ha sido el encargado de desgranar todos los documentos personales del difunto cirujano. Como ven en esta declaración de la renta, su empresa facturaba unos 60.000 euros anuales. Ingresos brutos de actividades ordinarias, 235 millones. Digamos que todas estas cuantías es para demostrar que era una persona con bastante capital como para que Daniel Sancho quisiera aprovecharse, quizás. Esto es como una especie de prueba de por qué Daniel Sancho estaba con él porque se sostiene que el móvil era económico, ¿no? El móvil de haberlo matado y descuartizado pues era un móvil pasional económico, digámoslo así. Y bueno, que estaba con él realmente por el dinero. El propio Rodolfo Sancho en ese documental estaba diciendo, o dijo, ¿no? Que sí, que le daba dinero y tal, para inversiones, para no sé qué. Sí, justificándolo un poco como que iban a hacer un pack de negocios, pero realmente el que estaba poquinando el dinero, como decimos aquí en España, era Edwin Arrieta. 9.000 millones de pesos colombianos estamos hablando, que bueno, parece muchísimo, pero no es tanto al cambio, pero sí que es verdad que es bastante dinero. Pero me refiero, que no son 9.000 millones de euros. En mayo, Edwin había ingresado 6.450 euros extra. Esta es la pérdida de Edwin, que era quien sustentaba toda la realidad económica de la familia. Creo que ha ido bien para el acusado porque solo tienen una copia del documento y no el documento real que indique los ingresos del difunto de manera precisa, pero todo depende de la decisión del tribunal. Estos contratos demuestran el alto poder adquisitivo del colombiano. Su situación económica le permitió ayudar a Daniel a emprender sus negocios. Que insisto, hasta el propio padre Rodolfo Sancho, ahora vamos a ver el pique que hay entre ellos, que aquí en este vídeo hay un poco de todo, reconocía que le había aportado dinero en el documental, con lo cual ya había hablado previamente con Daniel Sancho y le había confesado que sí, papá. No te había hablado de él, ni tú lo conocías, pero sí, era mi amigo, mi pareja y bueno, me daba dinero. ¿Qué te han parecido las palabras de Ospina? Hoy prudencia ante la inminente declaración de mañana de Daniel. Subiosa por la declaración de mañana de tu hijo, Silvia. La policía de Copangan, que se encargó de la investigación, ha ofrecido una rueda de prensa en la que han explicado cuál fue su modo de trabajo. Nos reiteramos en que las pruebas obtenidas eran muy claras, tanto es así que el tribunal de CosaMuy examinó las evidencias y los documentos y enseguida aprobó la orden de arresto. Y quedan horas para que Daniel Sancho se sienta ante el juez para dar la declaración más importante de su vida. ¡Guau! Bueno, eso fue en el día de ayer, por la tarde, con lo cual dice que quedan horas. Al final, como habéis visto, se ha suspendido, se ha aplazado. Es verdad que los policías sí no tienen calor, los policías no tienen calor para declarar, pero Daniel Sancho, por lo visto, pues sí. Con lo cual, aquí le doy más la razón a Juan Gospina con que están pasando cosas extrañas. La verdad es que estoy flipando. Al final está sabiendo mover su gilomarco Garciamonte desde España hasta tal punto que el propio Juan Gospina ya está un poco, no sé si nervioso, pero sí incómodo con todo lo que está sucediendo en los juicios. Bueno, Juan Gospina, Alejandro, disculpadme. No, pero por lo último que ha dicho el vídeo, a mí me parece insólito que una policía de una rueda de prensa en mitad de un juicio, que suena un poco como disculpa, ¿no? Como justificarse de que bien lo hemos hecho. Juan Gospina, ¿qué piensas? Sí, sí, ¿cómo estás, Ana Rosa? Gracias por tenerme una noche más con vosotros. Un placer, como siempre. Bueno, yo creo que esto es parte de la cultura tailandesa y de su forma de pensar y de actuar. Por un lado tenemos una corte que ha impuesto un cerrojo informativo y nos ha percibido de no informar sobre nada de lo que se celebra en el plenario. Sí, no pueden hablar. Que no es la primera vez que hace ruedas de prensa en donde explican su actuar. Yo creo que esto es algo muy propio de este país y no puedo hacer ningún juicio de valor más que añadir que lo comprendo dentro de esa cultura en donde por un lado te dicen que no digas nada, pero por otro lado son ellos quienes exponen toda la argumentación de la investigación que se ha producido. Bueno, aquí de algún modo está incómodo, está molesto, porque dice, bueno, yo no puedo decir nada de la investigación, pero ellos cada vez que quieren lo hacen. Bueno, ellos son la policía, hay que entender que es su cultura y tienen sus leyes y la policía puede hacer lo que le dé la gana, digámoslo así, ¿no? En Tailandia. Pero yo no sé si Alejandro suena un poco a disculpas, suena un poco a justificación. ¿Tú qué has estado, Alejandro? Ellos han convocado una rueda de prensa, Ana Rosa, insólitamente, como tú apuntabas, en medio de un juicio, cuando el juez apercibió a todas las personas que estamos aquí de que procuráramos ser lo más prudentes posibles y ellos han hecho una rueda de prensa entre nosotros, Ana Rosa, para no contar nada nuevo. Se han venido a ratificar punto por punto en todos los datos y en todos los informes que han aportado al sumario. Es decir, no han aportado nada nuevo. Pero como estos últimos días se han dicho muchas cosas... Pero bueno, es como querer darle transparencia cuando lo único que están haciendo es repetir lo que ya se sabía desde agosto, ¿no? Prácticamente. O sea, si apareció un tórax, si luego desapareció, si un cuchillo se encontró dos semanas después, luego no fue así. En fin, ellos han venido a ratificar que cada una de las líneas que han redactado en sus informes las siguen manteniendo, que no cambia absolutamente nada. Lo que sí que ha sido importante, Ana Rosa, ha sido la declaración de Juango. Has estado muchas horas, Juango, declarando dentro de esa corte. Por cierto, hoy sin luz. Había cortes eléctricos en la corte, ya estaban previstos. Esto en el día de ayer, ¿eh? No has tenido ni aire acondicionado, hacía un calor de mil demonios y te ha tocado el día más difícil para ellos, ¿no? O sea, Alejandro, ha sido un día largo, duro e intenso. No quiere decir que los otros no lo hayan sido. Yo siempre lo he dicho, hay que venir a entender cómo se desarrollan los juicios en Tailandia, estando en Koh Samui, en una corte, con los bancos de madera y con un juez que te ha percibido de meterte en prisión si cuentas algo de cómo se desarrolla el juicio oral y con unos policías dentro. O sea, fijaros, fijaros el agobio que están sintiendo, el hecho de no puedes decir nada, te van a preguntar la prensa. Esto también, la estrategia judicial no solamente está en la corte, sino también fuera de ella. Al igual que lo están haciendo Marco García Monte y los portavoces Carmen Balfagón y Chipirrá, ¿por qué no la familia Rieta también puede, o la defensa de la familia Rieta puede hablar? No, no, pero es que te pueden meter en la cárcel. En fin. ...que están pendientes y te cachean de que cumplas con la normativa. Ha sido mi interrogatorio muy intenso. Las preguntas, por un lado, de la acusación, por otro lado, de la defensa. La defensa ha analizado punto por punto, documento por documento, y he intentado estar concentrado en dar la respuesta más precisa al respecto, por un lado, de la parte económica de los ingresos de tu opinión en Colombia y en Chile. Por otro lado, para nosotros era lo más importante, el lado... Bueno, es una forma de demostrar. Oye, tenía mucho dinero y gracias a ese dinero Daniel se arrimó, se acercó a él, simplemente por el tema económico. No es que lo quisiera, no es que estuviera enamorado, sino es un móvil económico el hecho de haber acabado con su vida después de haberse, entre comillas, podríamos llamarlo así, aprovechado de haberle sacado ya mucho dinero, que incluso el propio Rodolfo Sancho lo confirmó en su primer programa del documental de HBO. Bueno, cómo han quedado los padres de Edwin, de 75 y 78 años, con unas dolencias en su salud bastante complicadas, y esto tenía la oportunidad de decírselo al tribunal. Pero es curioso porque esta vez, y en contra de lo que ha ocurrido el resto de días, Daniel Sancho, el acusado, que tiene derecho, como todos ustedes saben, a preguntar, así lo avala la ley tailandesa, no te ha formulado ninguna pregunta. ¿Por qué crees que Daniel, concretamente a ti, no te ha preguntado nada hoy? No le conviene. El derogatorio de la defensa hoy ha sido muy pormenorizado, ha cogido documento por documento preguntándome a qué se refería, a qué país, a qué significaba, los estatutos de la sociedad, el IRPF, las declaraciones, y bueno, yo me he invitado a responder dentro de la obligación que tengo, decir la verdad y con la mayor tranquilidad y normalidad. Ha habido alguna pregunta un poco simpática por describirla, ¿no? Se ha hablado, hemos aportado la factura de la tumba de Edwin y me preguntó que por qué no aparecía el nombre de Edwin en esa factura, ¿no? Es difícil que un muerto en esta causa pudiera pagar la propia factura. O sea, es increíble. Ya no saben ni qué preguntar, que le preguntan por qué no aparece el nombre de la propia tumba de Edwin Arrieta. ¿Cómo va a aparecer si él ya no vive? ¿Ya no puede aparecer en una factura? ¿Tendrá que aparecer algún familiar o amigo? Bueno, cosas que desarrolla en el acto del juicio oral y que yo creo que el interrogatorio de Daniel no iba a aportar luz a lo que yo estaba diciendo. Pero sí me gustaría tomar en relación a lo que estabas hablando, Ana Rosa, de la policía. Yo sí que siento cierto nerviosismo y ciertas cosas extrañas en la isla durante los últimos días por parte de la propia policía con la que tenemos contactos. Ojito, nerviosismo, ¿eh? Desde la acusación y donde hay una buena relación, cosas extrañas. Yo no sé si la policía se siente defraudada o se sienten también un poco sorprendida, ¿no? Por ese giro de información que ha salido en algunos medios de comunicación, porque para ellos, y entendiendo a los tailandeses, lo esencial del caso estaba resuelto y lo habían resuelto con un gran éxito, ¿no? Por eso yo creo que el motivo de esa rueda de prensa, como apuntabas, Alejandro, sin dar datos nuevos, pero justificando que, algo muy importante que habéis dicho en el programa, que fue un juez el que avaló la orden de arresto, ¿no? Como diciendo, oiga, nosotros sentimos nuestro trabajo bien y al final un juez pues ha dicho que se acaba deteniendo al sospechoso. Juango, pero de cualquier manera, bueno, ya lo hemos comentado antes, es que sorprende si estamos un juez que está prohibiendo a nadie que cuente nada de lo que pasa dentro de la sala y que la policía, y que creo que el fiscal a algún periodista le ha dicho que ve complicado el poder demostrar la premeditación. No sé si ya sabes algo de esto. Sí, 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 Ana Rosa. Pues precisamente lo que yo estaba diciendo, algo muy cultural de Tailandia. Por un lado te dicen que no hables, por otro lado te hacen una rueda de prensa. Sí, bueno, lo que estaba denunciando un poco, entre comillas, es la incongruencia de no puedes hacer esto, pero nosotros sí lo hacemos. No puedes hacer lo otro, pero nosotros sí lo hacemos, ¿no? En fin, cosas que no cuadran. O sea, si no queréis que se saque información al exterior, ¿por qué Tailandia, en este caso la policía, lo saca? ¿No? Es lo que no se entiende. En el lado te dicen que no hables nada, pero el propio fiscal, el propio fiscal, bajando las escaleras a varios medios de comunicación, les dice lo que tú acabas de referir, ¿no? Por eso te estoy diciendo que están pasando cosas extrañas en la isla, está habiendo movimientos un tanto misteriosos y que estamos detrás de ellos, ya te avanzo. ¿Pero en qué dirección? Y que si hay alguna novedad, pues estaría encantado de comunicar. Pero las cosas, los movimientos extraños, ¿en qué dirección? En atacar la versión oficial, en perder contundencia en ciertas manifestaciones y expresiones, en buscar una alternativa a esa premeditación, es decir, algo que... O sea, cosas que entiendo, entiendo en mi opinión, ¿eh? Entiendo que algo que Juan Gopina, el abogado de la familia Rieta, creía que ya tenían como ganada, ¿no? El peso de tal persona, de tal testigo, el peso de lo que decía el sumario, como que ese peso que tenía, que ya daban por hecho que eso, al estar escrito en un documento oficial o de la policía o de la corte o de un testimonio, como que ha ido perdiendo peso cuando en teoría contaban mínimamente con tres, cuatro pilares básicos y algunos se les está desmontando, ¿no? O que es insólito, es decir, no conozco ninguna fiscalía, vamos, menos la de mi país, que cuando sube la policía ha dicho con contundencia que han hecho un trabajo incombiable y el fiscal ha acusado y ha comenzado el juicio oral, pues casualmente, sin que haya nada nuevo, que esto es importante decirlo, todos se han venido a ratificar en lo que hay, pues toma una posición un tanto pasiva, un tanto cercana a los medios de comunicación cuando antes... Bueno, vamos a ver ahora el último vídeo. Vamos a ver el último vídeo del pique que os estaba diciendo anteriormente. Están pasando cosas extrañas, movimientos misteriosos, en dirección a atacar la versión oficial. Vamos a ver, es que ha habido una especie de pique entre Rodolfo Sancho. Rodolfo Sancho celebra que el abogado de la familia Rieta hable de la pelea, no lo vamos a ver en vídeo porque si no se nos va a alargar mucho, pero bueno. Y el aludido responde, seguro que dije pelea refiriéndome a una agresión, ¿no? Digamos que está habiendo ahí una especie de pique entre ambos, ¿no? Continúa el juicio contra Daniel Sancho y ante las preguntas de la prensa, Rodolfo Sancho se mostraba satisfecho con que Juan Gospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta, haya dicho algo que él ha argumentado en muchas ocasiones y, sin embargo, el ruido mediático que está haciendo Rodolfo Sancho sabe que le conviene porque es como si una frase que, bueno, ha sido una forma de hablar la del abogado de la familia Arrieta, de Juan Gospina, la está tomando de manera que está haciendo mucho ruido mediático el hecho de, no, 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 ya es que el abogado de Edwin Arrieta, el propio abogado, ha confesado o se le ha escapado que era una pelea, ¿no? Ahora de repente es una pelea, ¿no? Cuando exactamente así no ha sido. Bueno, ayer reconoció que hubo una pelea, decía Rodolfo Sancho a los reporteros, y añadía, me alegro mucho que por fin se dé cuenta, uno de los periodistas apuntaba entonces que el letrado habló de una muerte violenta y el actor replicaba las peleas son violentas. Bueno, la réplica de Juan Gospina, en directo, en Tardear el aludido, comentaba a nivel personal, ha mantenido cordialidad y diferencia, deferencia, deferencia con Rodolfo Sancho, una sensación que él cree que es mutua y puede ser sincera. También tiene esta situación con la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, y añade que como padre siento ese dolor que deben estar padeciendo en el aspecto personal porque entiendo que es una situación muy complicada en cuanto a sus palabras y si dijo o no lo que Rodolfo Sancho asegura. Ospina respondía, lo único que puedo decir es que estamos teniendo muchas intervenciones, hablando mucho y para matizar, seguro que dije pelea refiriéndome a una agresión. Bueno, es una forma un poco de decir lo que sucedió. Pelea, pero realmente en todos momentos, Juan Gospina, has obtenido que es Daniel Sancho el que pega a Edwin Arrieta y Edwin Arrieta lo único que intenta es defenderse. Por eso el tema de los mordiscos, arañazos y demás. Y es que ellos están convencidos de que Daniel Sancho acabó con la vida de Edwin al entrar en la habitación del bungalow y que lo hizo de una forma en la que Edwin no pudo defenderse o lo poco que intentó, pues no pudo, no pudo. Evidentemente estamos hablando de la comparación de un señor que tampoco estaba muy en forma, al menos físicamente lo veíamos, más mayor, ni un chico portentoso de 29 años que bueno, solamente tiene que ver las imágenes, ¿no? Bueno, son un movimiento un tanto misterioso que estamos detrás de ello. Es atacar la versión oficial y bueno, lo que ha dicho que acabamos de escuchar ahora, ¿no? Básicamente, y bueno, con este pique brutal entre Juan Gospina y Rodolfo Sancho os dejo hasta el próximo vídeo. Lo dicho, cinco policías sí han podido en el día de hoy, ¿vale? Que es la última hora, sí han podido declarar sin aire acondicionado, pero Daniel Sancho no ha podido declarar porque no hay aire acondicionado. Fijaros a lo que se están agarrando para ir dilatando más en el tiempo esto que no sé a qué beneficia. Lo único que están haciendo realmente es moscar más a la familia Rieta porque está sufriendo cada día que pasa que no puedan cerrar la herida, ¿no? Es un poco en el plano psicológico el hecho de cuanto antes terminemos con esto, antes podemos, entre comillas, descansar un poco más en paz, pero lo siguen dilatando en el tiempo. Entiendo que hace mucha calor, pero al igual que los cinco policías han podido dar su declaración por qué Daniel Sancho no. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.